Mi nombre es Jujardo Díaz, trabajo en el departamento de Wellness y comencé a trabajar en esta compañía en octubre del 2021. Decidí comenzar a trabajar en una compañía que tiene un crecimiento muy rápido, muy orgánico y eso fue lo que me decidió tomar el paso hacia adelante y comenzar a trabajar con K. Es un tipo de compañía en la cual abrazan la experiencia que uno tiene y al mismo tiempo te hacen crecer como persona y como empleado. Es una particularidad muy significativa de Kano. En el caso, por ejemplo mío, particular, sobrepaso los 70 años y Kano me dio la oportunidad de traer mis experiencias y han sido muy bien acogidas. Es ese tipo de compañía que tú estás trabajando en ella y hoy eres mejor que ayer y mañana eres mejor que hoy.